Saqueo Ungert, defensa de Luis Carlos Barreto pidió que su cliente se defienda en libertad. La defensa del subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungert, Luis Carlos Barreto Gantiva, le pidió a la juez 72 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá que no imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra su cliente, como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación. Según la investigación de la Fiscalía, Barreto Gantiva supuestamente participó del entramado de corrupción de la UNG, al haber tramitado contratos con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras, ANT. Presuntamente habría recibió el 7% del valor total de los ocho contratos que se gestionaron por 94 mil millones de pesos, junto con otros involucrados en el saqueo. Igualmente, señaló la Fiscalía que el exfuncionario sería cercano al movimiento político del actual director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Mandique, también mencionado en este escándalo. Según el abogado defensor, los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, como lo son los audios, no se pueden entender y no demuestran la aparente responsabilidad de su cliente. La mayoría de los audios inaudibles es que, Luis Carlos Barreto jamás participó en reuniones donde se pactaron esas coimas. También dijo que no se cumplen los requisitos de ley para privar de la libertad a su cliente, de quien dijo siempre estuvo dispuesto a comparecer a cualquier citación de la Fiscalía, e incluso cuando resultó mencionado en la matriz de colaboración de Sneij de Pinilla, siguió atento a los llamados de la justicia. Se pretende hacer ver como un superpoderoso de la hombre a Luis Carlos Barreto Gantiva cuando de los elementos materiales probatorios se concluye que no tuvo participación en la llamada empresa criminal, señaló el abogado, quien dijo que su cliente ejerció de manera técnica y científica su cargo y que no incurrió en prácticas ilegales. La audiencia de medida de aseguramiento continuará el próximo jueves 19 de septiembre a partir de las 2 y 30 de la tarde.